Vamos a hablar ahora del origen del hombre americano, ya que le gusta la palabra originario. El hombre americano llega por el Estrecho de Berín y por la Polinesia. Si tú te sientes originario, pues originario será la papa, el oyuco, la oca. Eso es originario. Nosotros, los que nacemos en esta tierra, somos originarios del Perú. Y amamos a nuestra bandera y pagamos nuestros impuestos. Déjense de hablar de originario y la bandera del Tahuantinsuyo, que fue una bandera ganada en un concurso radial de Radio Tahuantinsuyo, hace décadas atrás. Y en el 2009, en Bolivia, la huifala, ese mantel de chifa, fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos. Entonces, por favor, dejémonos de hablar de origen y de tonterías, ya que no tienen nada de productivo para nuestro país. ¿Hay algún boliviano acá? ¿Hay algún boliviano? ¿Algún boliviano que le moleste mi declaración? Vale. ¡Mantel de chifa! Ven, señores congresistas, congresistas Lizarzaburo, vamos a mantener el orden para poder continuar bien. Continúe. Vale, vale, Siri. Hablamos luego. Presidente, sí. Para pedir que el congresista Lizarzaburo retire la frase mantel de chifa, refiriéndose a un símbolo que representa a muchos pueblos, no hace falta insultar para hacer valer un punto. Y me da pena la falta de personalidad de un peruano que finalmente habla como un español. Por favor, presidente, ponga usted orden. Gracias. Y si hablara de una bandera roja, pensaría... No, está bien, pobrecita. La bandera acá es la peruana. Limitemos eso. Retiramos. Ya, ha quedado retirada la palabra. No es mantel de chifa. ¿Vale? Ahora vamos a continuar. Hay que ser tan sinvergüenzas y miserables y cobardes para querer agreder a todo un pueblo, a todos los quechuas, a todos los aymaras, a todos los pueblos originarios. Eso no lo vamos a permitir. Esa cuenta es pendiente, señor. Su racismo no va a pasar aquí. ¿Usted cree que es fácil ofender a un pueblo? Olvídese. La huifala es el mantel de chifa. ¡Mantel de chifa!